Hola llamadas youtubers, bienvenidos a nuestro canal de Channel Iphone el canal dedicado al mundo Apple hoy les vamos a enseñar como eliminar las páginas de los favoritos o las páginas que están agregadas a los preferidos cuando compramos este teléfono, bueno, viene con unas páginas ahí viene con 3 o 4 por defecto lo ideal es uno configurar nuestra página de preferidos o favoritos de Safari con las que realmente nosotros utilizamos pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que estén pendientes de los nuevos video tutoriales de los dispositivos Apple y del teléfono Iphone le pueden dar clic allá abajo donde dice suscribirse, subscribe o suscripción es completamente gratis de lo que estamos hablando es por ejemplo cuando regresamos aquí a Safari normalmente nos abre esta ventana o cuando abrimos una nueva ventana nos abre esta ventana que nos muestra nuestros favoritos aquí yo he agregado 2 o 3 no me acuerdo si yo agregue este de Google pero si recuerda haber agregado este de manual de Iphone y este de la FIFA si yo quisiera pronto eliminar este de Disney o de Yahoo o de Apple el procedimiento es muy fácil simplemente le damos clic acá abajo donde está este como librito abierto es la tercera opción o cuarta de izquierda a derecha le damos clic allí y aquí entramos como a las opciones de configuración del Safari aquí le damos clic donde dice preferidos y si queremos eliminar cualquiera de estos preferidos simplemente desplazamos el dedo hacia la izquierda y nos sale la opción de eliminar esa es una opción o la segunda opción es darle acá abajo donde dice editar inmediatamente donde nos sale editar le damos clic aquí en la bolita roja y así nos sale nuevamente la opción de eliminar y eliminar y así fácilmente luego le damos clic en ok nos devolvemos le damos ok y verán esta ya nos sale únicamente las páginas favoritas o preferidas que nosotros queremos entonces cada vez que abramos una nueva página por ejemplo siempre nos saldrá los que ya seleccionamos eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y dejanos preguntas, comentarios o gerencias gracias gracias